La Semana Santa inicia en medio de un ambiente de devoción y compromiso de celebración para vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, el párroco Luis Mario Larenas Cruz de la Parroquia San Bartolomé nos recuerda la importancia de esta fecha. La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso es un periodo de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Ha llegado esta fecha tan especial para todos los fieles cristianos que pertenecemos a la Iglesia Católica, la Semana Mayor o Semana Santa. Una semana en la que todos nos congregamos para conmemorar el núcleo central de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Según el párroco Luis Mario Larenas Cruz, esta semana debe estar dirigida a dedicar a cada día de la semana la oración y la reflexión en los misterios de la pasión y muerte de Jesús para aprovechar toda la gracia del perdón que Jesucristo concedió a todos los cristianos. Todos los cristianos nos congregamos en los distintos templos del mundo católico para unir nuestras vidas a la de aquel que quiso unir la suya también a la humanidad para rescatarnos del pecado y mostrarnos un nuevo estilo de vida. Así que la invitación es para que todos los que confiesan la fe católica reaviven esa fe, fortalezcan esa fe y esa adhesión y esa pertenencia a Cristo. Cada una de las parroquias, iglesias y catedrales celebrarán la Semana Santa, en donde cada uno de los creyentes podrá festejar esta fecha que conmemora y revive la entrega de Jesucristo a la muerte por amor a todos los seres humanos.